I remember Dejarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz de yo no fui Mira que adentro mío Hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas Y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo Ni adorarte como antes Porque estoy ocupado en culparte Quisiera encerrarte Y no dejarte salir más Mostrarle a los demás Todo el dolor que me causas Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Carga tu cruz Lleva el dolor Lleva el dolor Hasta el final Y muerde el rencor Y carga tu cruz Lleva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Culpable 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 Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Y mi corazón Culpable Culpable Sos el único culpable Culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Y mi corazón Yo te acuso y te maldigo Y conmigo Y conmigo mi corazón Calma O No No O Gracias.